Mira como brilla todo alrededor La magia de la vida espera por ti No dejes que tu voz deje de cantar La canción que suena en tu corazón Mira como el rocío en la flor Humeta su perfume y su color No dejes de crear, tienes que creer Aunque oscurezca siempre vuelve a amanecer Vuela, vuela, siente el viento Mírame ahora, siente mi aliento Vuela, vuela, siente el viento Mírame ahora, siente mi aliento Mira, mira como el colibrí Aletea sobre el alení No dejes que el dolor se llene lo mejor Pronto las heridas han de sanar Vuela, vuela, siente el viento Mírame ahora, siente mi aliento Y cuando sola te encuentres Y tengas ganas de llorar Ahí estaré, ahí estaré Ahí estaré, para decirte Vuela, vuela, siente el viento Mírame ahora, siente mi aliento Vuela, vuela, siente el viento Mírame ahora, siente mi aliento Vuela, 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 siente el viento Mírame ahora, siente mi aliento Vuela, vuela, siente el viento Vuela, vuela, siente el viento Vamos Como los ríos que llegan al mar Como las aves que quieren migrar Como las alas piden al viento Un soplo de libertad Vámonos, hay que seguir No hay nada como volar Vámonos, te espero aquí Te invito a soñar Como las flores que quieren bailar Cuando la luna empieza a brillar Como las alas piden al viento Un soplo de libertad No, no, vámonos Hay que seguir No hay nada como volar Vámonos, te espero aquí Te invito a soñar Vámonos, que el frío calienta Las ganas de vivir Vámonos, despierta el sueño Es hora de comenzar Vámonos, hay que seguir No hay nada como volar Vámonos, te espero aquí Te invito Vámonos, hay que seguir No hay nada como volar Vámonos, te espero aquí Te invito Te invito Te invito Te invito Te invito Afuera Afuera parece que fuera lo que no pudo ser Afuera que fuera si fuera lo que no fui Afuera que vuelvo que fuera tu voz Buscándome Gritándome Te espero afuera Afuera que siempre si fuera lo que no fui Afuera que fuera lo que siempre soñé Afuera quisiera que fuera el cartero Diciéndome Que volverás A quedarte contigo Afuera quien fuera si todo esto fuera realidad De fuera si fuera ya nada afuera es igual Afuera Afuera que bueno que fuera lo que no fui Afuera que bueno que fuera lo que no fui Buscándome Gritándome 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 Te espero afuera Te espero afuera Aguera que solo Conmigo Afuera quien muera Si todo esto fuera realidad Que fuera, si muera Ya nada afuera es igual Afuera quien muera Si todo esto fuera realidad Que fuera, si muera Ya nada afuera es igual Afuera que muero Que fuera amigos Buscándome Gritándome Te espero Afuera Afuera quien muera Si todo esto fuera realidad Duerme Duerme y sueña Vida de mi vida Oye el viento Y su melodía Y su melodía Las hadas Y los duendes Se acuestan junto a ti Duerme 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 Y viaja Sobre tu velero Busca el puerto Busca el puerto Donde están los sueños La magia La magia del universo Conspira Conspira Para ti Duerme Duerme Cierra los ojos No hay nada No hay nada que temer No hay nada que temer Estoy contigo Y siempre Y siempre lo estaré Y en la cuna De la luna Soñarás Soñarás Con dragones Y unicornios Volarás Mientras duerme 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 Cierra los ojos No hay nada que temer Estoy contigo Y siempre lo estaré Y en la cuna De la luna Soñarás Soñarás Con dragones Y unicornios Volarás Mientras duerme Mientras duerme Mientras duerme Mientras duerme Mientras duerme Dios, vida de mi vida.